Hola, bienvenidos a Maldeojo. Inamoramos hoy esta sección que, a propósito de algún tema o de alguna película, recorre otras de la historia del cine, para hacernos recordar que el cine de hoy está dialogando siempre con el cine del pasado. Viajar por la mente de una persona y vigilar sus afectos desde un monitor maestro. Intensamente 2 tiene al personaje de alegría, controlando y perdiendo el mando de las emociones de la Pugger Rael, que empieza a conocer la vergüenza y la angustia. La película luce una perfecta animación, mueve con eficiencia los hilos del relato y dosifica las alegrías, las penas y las ansiedades de la protagonista, pero también las de los espectadores. Y lo hace siguiendo al pie de la letra el minucioso recetario fabricado por el algoritmo del control maestro de Pixar. Tal vez sea por eso que, a pesar de las dinámicas acciones de Intensamente 2, no podamos quitarnos la impresión de que todo eso ya lo vimos y que era ligeramente mejor en la película anterior. Pero Intensamente 2 da pie para recordar otros viajes cinematográficos por la mente, pero también por el interior del cuerpo humano. El gabinete del Dr. Caligari, filmada en 1920, pretendió mostrarnos la realidad desde la perspectiva de una perturbación mental. Por eso, cada uno de sus escenarios busca romper la armonía realista de los espacios clásicos. La quietud de las líneas horizontales y la rigidez de las verticales son cambiadas por otras. Oblicuas, quebradas, zigzariantes, de pesadilla. En Cuéntame tu vida, Alfred Hitchcock penetra en la mente de Gregory Peck y encuentra escenografías diseñadas por Salvador Dalí. Los 5.000 dedos del Dr. T, hecha en 1953, se cuela en los sueños de un niño que vivía aterrorizado por su profesor de piano. El director Roy Rowland convierte los temores infantiles y la revancha onírica del muchacho en una extravagante fantasía musical. ¿Qué pasa aquí? En El viaje fantástico de Richard Fletcher, el recorrido es por el interior del cuerpo humano. Los protagonistas, miniaturizados, viajan en una cápsula como si estuviesen surfeando por el torrente sanguíneo. Por supuesto, reciben el ataque de los glóbulos blancos y atraviesan mil turbulencias. Es un clásico de los años 60. John Cusack se infiltra en la mente del actor John Malkovich. Logra entrar por un extraño portal y descubre sus deseos y pensamientos. Y hasta lo convierte en un extraño títer. La fantasía del director Spike Jonze se llama ¿Quiere ser John Malkovich? Y juega con el absurdo, pero también con la profecía atribuida a Andy Warhol sobre los 15 minutos de fama que llegarán para cada quien en algún momento. Experto robasueños, Leonardo DiCaprio se infiltra en lo más profundo del inconsciente de sus víctimas para extraerles secretos, estrategias, planes empresariales y todo lo que se pueda aprovechar. La película se llama El origen y la dirigió Christopher Nolan, un británico que suele meterse en la mente de magos, caballeros de la noche y hasta en la de un físico célebre como Penheimer.